Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando hagas tus compras. Planifica tus compras previamente, así reducís tiempos. Procura que solo una persona por familia haga las compras y evita ir en horario pico. Aplica una solución desinfectante en manillas de canastos y carritos. Evita tocar artículos que no vas a comprar y lleva tus bolsas. Preferí medios de pago electrónicos. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Y recordá siempre mantener distancia de las demás personas. Usa correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! Aplica una solución desinfectante en manillas de canastos y carritos. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. ¡Cuidémonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cuidémonos! 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 Buenas tardes. Gracias por sintonizar esta conferencia de prensa de balance y actualización sobre los esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. A continuación, observaremos un breve mensaje del señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y posteriormente los jerarcas que nos acompañan en esta conferencia nos conversarán sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2. Observemos el mensaje del presidente. Costarricenses, ya estamos cerca de que inicie el proceso de vacunación que fortalecerá nuestras defensas contra la COVID-19. Hace meses, tomamos la decisión de firmar tres acuerdos para la compra de vacunas, con Pfizer-BioNTech, con AstraZeneca-Oxford y con la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo del Gobierno de la República es proteger a la población de Costa Rica e iniciar el proceso de vacunación de la manera más pronta y segura, para que ojalá en algunos meses hayamos superado la pandemia. La Comisión Nacional de Vacunas, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias han desarrollado un gran trabajo para coordinar todos los aspectos técnicos y logísticos que permitan la aplicación exitosa de la vacuna tan pronto llegue a nuestro país. Por las limitaciones mundiales de producción, las vacunas no llegarán todas a la vez, sino que lo harán a lo largo de todo el año, lo cual obliga a fijar prioridades de vacunación. La priorización ha sido hecha basada en criterios científicos y técnicos por parte de la Comisión Nacional de Vacunas. Estos días de diciembre serán diferentes y debemos cuidarnos tanto como el primer día de la pandemia. Necesitamos vivir una Navidad segura. Juntas y juntos hemos superado ya más de nueve meses de pandemia. Acercarnos a la llegada de la vacuna nos da esperanza, pero no podemos bajar la guardia. Mantengamos el uso de mascarilla y el distanciamiento físico, así como todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, aún en los días festivos. Cuidarnos y cuidar a nuestros seres amados es la mejor forma de celebrar esta época en familia. Muchas gracias al señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes 11 de diciembre. El Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. El Viceministro de Salud, el doctor Pedro González. La Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. La doctora Leandra Barca. Y el Asesor Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Eduardo Mora. Quienes nos conversarán sobre las vacunas contra el SARS-CoV-2. A continuación, le cedemos la palabra al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará el reporte epidemiológico para los días miércoles, jueves y viernes. Muy buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes. Un saludo especial al Viceministro de Salud, Pedro González. Señor Eduardo Mora, asesor jurídico legal de la Comisión Nacional de Emergencias. Y a la doctora Leandra Barca, coordinadora de nuestro muy reconocido y ya de muy tradicional programa Ampliado de Inmunizaciones dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy procedemos a dar el registro de los últimos tres días con respecto a los casos de COVID-19. Tenemos 1,258 casos que se reportaron el miércoles 9 de diciembre. 1,127 casos que se reportaron el jueves 10 de diciembre y 1,132 casos hoy, viernes 11 de diciembre. Estas cifras ponen al país con un total de 150,947 casos confirmados por COVID-19 desde que empezamos a reportar casos el anterior 6 de marzo. También tenemos, con respecto a los recuperados, son 112,622 personas. En cuanto a hospitalización, tenemos 600 personas en este momento hospitalizadas en los diferentes centros de todo el país por COVID-19. 232 de ellas están en cuidados intensivos con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años. O sea, notar que sigue en aumento el número de hospitalizados. No ha habido tregua en este rubro. Y también con respecto a los fallecidos, porque el miércoles reportamos 18 lamentables fallecimientos. El jueves también se reportaron 18 y hoy viernes 13. Llegamos a un total de 1,895 personas fallecidas asociadas al COVID-19 en Costa Rica en lo que va del año. Bueno, valga la pena decir, es una cifra ya muy superior a lo que generalmente ocurre con la causa número uno de muerte en nuestro país, que son los infartos como ente independiente que anda por ahí de los 1,500 y resto. Ya estamos llegando casi a 1,900. Y pues es de esperar que a este ritmo vamos a superar incluso los 2,000 fallecimientos relacionados por COVID-19 en el 2020 en Costa Rica. Una cifra bastante alta, muy alarmante. Y lo peor de todo es que esto no es una cifra, insisto, es una realidad en muchos hogares costarricenses que están sufriendo cada día. Esas 18 personas que fallecieron el miércoles, esas 18 personas que fallecieron ayer y estas 13 que se suman hoy, están en este momento siendo sufridas su partida por muchos de nosotros. Así que siempre valoremos mucho la vida, valoremos que tenemos esa oportunidad de cuidarnos, de ser héroes para nuestras familias, para nuestros abuelos, para nuestros tíos y saquemos adelante esta pandemia. Hay que ser valientes, hay que entender que esto es un momento muy difícil y que no podemos flaquear. Con respecto a estos fallecimientos, todos muy lamentables, nuestro de verdad, nuestro más sentido pésame. Todas esas familias, allegados, amigos de estos compañeros que nos han dejado en este 2020 por este virus tan nefasto. Tenemos 714 mujeres y 1,181 hombres. Es muy marcada la diferencia, son más hombres que mujeres. Y el rango de edad va desde los 9 años hasta los 101 años. Y por edad es claro, el grupo más afectado, sí, son adultos mayores, 1,286. Como indicábamos, los jóvenes que pensamos que esto no es con nosotros, infectamos a los tíos, a los abuelos, a los papás cuando no nos comportamos adecuadamente y empezamos a hacer fiestas y empezamos a no guardar los protocolos. Al final, vean que también hay 607 personas fallecidas que no son adultos mayores, que han estado en sus 20, en sus 30, en sus 40. También hay un sector de la población de menor edad que es afectado con esta crisis tan importante que hemos tenido en el mundo que se llama COVID-19. Como el presidente ya lo anotó, se vislumbra ya una esperanza de poder salir adelante no exponiendo a las personas directamente al virus, que no se expongan directamente, sino a través de una de las herramientas más importantes que tiene el mundo en este momento a la salud pública, que son las vacunas. Costa Rica, como ya también lo mencionaba el presidente, ha hecho un esfuerzo enorme para ir a la vanguardia en lo que han sido las negociaciones y poder tener la vacuna de la forma más oportuna. Yo sí quisiera indicar que millones de personas se vacunan todos los años en el mundo. Las vacunas, que claro que pueden tener efectos secundarios menores en su gran mayoría de casos, y muchas personas ni siquiera experimentan ese tipo de efectos, han permitido erradicación de enfermedades altamente letales. Y posiblemente muchos de los que están escuchando, incluso mi persona, no vivimos los tiempos de la viruela. Vimos algunas repercusiones de la polio. En este momento están erradicadas prácticamente la viruela. Y el polio ya es muy poco lo que se reporta a nivel mundial gracias a la vacunación. Y yo sí quisiera decirle a la población que estas vacunas que vamos a adquirir justamente cumplen con los requerimientos de seguridad establecidos por las agencias reguladoras más estrictas a nivel mundial. Que estas vacunas no causan esterilidad, no causan autismo, no modifican el ADN para producir otras enfermedades, no tienen un microchip inserto que vaya a modificar alguna situación en nuestro organismo. Ni tampoco van a... Justamente lo que buscan estas vacunas es devolvernos un estatus de mayor tranquilidad en medio de esta pandemia. O sea, eso ya es uno de los descubrimientos y yo aplaudo la ciencia que ha podido tener esta vacuna en relativamente corto tiempo, pero cumpliendo todas las rigurosidades, las que vamos a adquirir, todas las rigurosidades científicas que se requieren para tener una vacuna de este calibre en el mundo y en nuestro país próximamente. Así que es un mensaje también de que yo sé que en Costa Rica tenemos una cultura muy fuerte de vacunación. Somos uno de los países de Latinoamérica que tiene de los mejores esquemas y de las mejores coberturas de vacunación. Gracias al entendimiento que hemos tenido por mucho tiempo de que las vacunas nos protegen, las vacunas evitan que tengamos enfermedades. Y en este momento tan difícil que estamos viviendo, es un halo de esperanza para justamente ir retomando la normalidad que tanto añoramos, que tanto deseamos que otra vez podamos tener. Pero también es importante indicar, no es que vamos a vacunar a todas las personas que quisiéramos vacunar tan pronto como en tres, cuatro o cinco meses. Eso va a ser un proceso que va a llevar durante el 2021. Así que tenemos que seguir cuidándonos, aplicando los diferentes protocolos sanitarios. Yo le doy la palabra en este momento al viceministro de Salud, al doctor Pedro González, para que nos explique un poco más sobre qué ha detalles sobre este proceso de vacunación en nuestro país. Buenas tardes a todos los televidentes. Queremos decir que el proceso de adquisición y preparación para la campaña de vacunación COVID-19 ha sido muy exitoso. Se ha trabajado en forma fluida y coordinada entre diversas instituciones. La Comisión Nacional de Evaculación y Epidemiología ha hecho un gran trabajo en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, con la Caja Costalicense de Seguro Social y el Programa Ampliado de Inmunizaciones, la Gerencia Logística de la Caja, la Cancillería, el Ministerio de Hacienda y otras entidades que han participado. Ha sido un proceso que ha avanzado correctamente y en forma fluida. Se están adquiriendo vacunas de alta calidad, eficaces, seguras, aprobadas por agencia reguladora estricta. La FDA se espera la aprobación definitiva en los próximos días. Por el momento, como se ha dicho anteriormente, se están adquiriendo un total de 6 millones de vacunas de dosis para 3 millones de personas de alto riesgo. Se están adquiriendo 3 millones de dosis con la empresa Pfizer, 1 millón de dosis con la empresa AstraZeneca y 2 millones de dosis a través del convenio COVAX, que es el convenio mundial para adquirir vacunas. De acuerdo con los convenios bilaterales que se han firmado con Pfizer y AstraZeneca, se espera empezar la vacunación en el primer trimestre del 2021. Se espera que sea lo más pronto posible. Sin embargo, hay algunos elementos y algunos factores que no dependen ni del gobierno, ni siquiera de las empresas farmacéuticas, como el tema de la aprobación, pero el proceso va bastante bien. Vamos, es muy alentador hasta ahora. Se está trabajando, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología está trabajando sobre los grupos que se van a vacunar y el orden de la vacunación. Estrictamente se va a vacunar de acuerdo al riesgo. Primero, los grupos de mayor riesgo, tanto mayor riesgo de enfermar y morir, como riesgo de adquirir la enfermedad por las condiciones laborales, etc. Por eso es que entre los grupos prioritarios van a estar el personal de salud que atiende directamente a los pacientes COVID. La campaña se va a realizar a través de la Caja Costalicense de Seguro Social, el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja está trabajando en eso. La logística para las vacunas, aún la de Pfizer, que sabemos que tiene una logística complicada, se está trabajando, está bien planificada y no solo el plan principal se está trabajando, sino que hay acciones de contingencia para asegurar que la vacuna llegue en el momento preciso a las personas que deben llegar y sin mayores inconvenientes. También hemos trabajado con tributación, hemos trabajado con aduanas para asegurar que todo el proceso sea fluido y que surja sin contratiempos y si hay algún contratiempo, pues abordarlo en el momento de manera que no haya retrasos. Así que creo que la población puede estar segura y puede estar tranquila en la calidad del producto que va a recibir y en la calidad del proceso de vacunación que está implementando el país. En este momento me gustaría que la doctora Leandra Barca, que es la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja, les comente un poco sobre la logística que se está preparando para la introducción de la vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a los jerarcas presentes y al público que está viendo esta videoconferencia. como se ha mencionado en otros momentos, desde la caja, al igual que en cada una de sus diferentes gerencias y niveles de gestión, se está trabajando de manera constante y de manera continua para poder brindar la vacunación contra COVID a toda la población de riesgo. Una vez que conozcamos y tengamos definido la priorización de los grupos de riesgo a vacunar, la microplanificación que están realizando los compañeros de primer nivel de atención, que son la esencia del programa de vacunación de la caja, se va a identificar o se están identificando y levantando listados de estas personas, capacidad operativa, cantidad de vacunas para esta población, para ir poco a poco, de acuerdo a la disponibilidad y a las características de cada zona, ir abordando, ir aplicando esta vacuna a toda la población que está definida desde el punto de vista de vulnerabilidad o de riesgo. Es de suma importancia que en este proceso de planificación que están realizando no solo el país, sino también la caja en sus diferentes niveles de gestión, la población juega un papel importante. En el momento en el que conozcamos la priorización y el momento en el que tengamos que ir vacunando los diferentes grupos, el apoyo de la población a estos niveles locales, a los vacunadores va a ser esencial para poder cumplir los objetivos y las metas que nos hemos propuesto durante el año 2021 para poder ir aplicando esta vacuna a toda la población de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias a los jerarcas por el detalle. Les recordamos que para consultar las medidas de cierre, de apertura, de operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Repetimos, presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Comenzamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega es Tomás Gómez de El Medio Digital, El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Gracias. Buenas tardes para todos. Quería consultarle primero, don Daniel, usted ya expone todo el proceso científico que lleva una vacuna. Sin embargo, sigue algún grupo negacionista, un sector de la población, con su historial de conspiración y con mensajes en redes. ¿Es obligatorio una vacunación? ¿Cómo está la parte legal para una persona que no quisiera vacunarse, pese a los esfuerzos que está haciendo el país para esta misión que viene de acá en adelante? Y luego consultar si tienen fechas posibles de espera. Ayer se publicaba, por ejemplo, que ya se pidió ayuda a la UCR para tener la parte logística de los congeladores. Entonces, a ver si es que sí hay una esperanza, por lo menos, para que antes de fin de año estén llegando las primeras vacunas. Y si hay una fecha tentativa para anunciar el plan ya completo de vacunación. Por ejemplo, ya don Pedro mencionaba algunas poblaciones prioritarias, pero ¿cuándo se va a poder conocer por ese lado? Y finalmente, don Daniel, en el orden más internacional y político, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo la oferta de 100 camas de UCI para la población costarricense. ¿Cómo toman ustedes esta promesa? ¿Es factible? ¿Se está considerando? ¿Qué respuesta hay para esa polémica de los últimos días? Muchas gracias. Gracias, Tomás, por sus preguntas. Con respecto a los grupos negacionistas y antivacunas, esos existen y seguirán existiendo toda la vida. Son grupos que básicamente niegan los estudios científicos rotundos que demuestran la seguridad y la eficacia de las vacunas. Seguridad en el sentido que el bien que provocan es muchísimo, 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 muchísimo mayor que eventualmente los efectos secundarios que se pueden producir para algunos pocos que, como ya indicaba, la gran mayoría son efectos menores transitorios que no comprometen para nada el estado de salud. En ese sentido, nuestra legislación establece la obligatoriedad de la vacunación para menores de edad, no así para los mayores de edad. En ese sentido, sí, por eso es que estamos haciendo este llamado a la población, porque al final no es solamente el hecho de vacunarse para protegerse. Claro que cualquiera quisiera no complicarse, no enfermarse por COVID-19. Yo creo que eso es un asunto que todos estamos claros que quisiéramos tener una protección que la confiere la vacuna. Pero también es importante porque a la medida que todos respondamos, podemos protegernos entre todos. Esto se convierte como en un círculo de protección en donde si una persona eventualmente tiene el COVID y está rodeado por cinco más que ya están vacunados, el virus no va a salir de ahí. Pero si esa persona tiene COVID y solo uno de esos cinco está vacunado, el virus va a salir y va a empezar a contagiar a más personas. Entonces también hay un asunto aquí de salud pública, de salud colectiva, de entendimiento de la inmunidad que se ha llamado de rebaño, que justamente es la capacidad que tenemos cuando nos inmunizamos en grupo de cortar las transmisiones de los diferentes entes que se pueden prevenir por vacunas. Tal vez aquí yo le daría el paso a sea o a Pedro o a Leandra para que hablen del tema de la logística, la parte de los congeladores y lo de la fecha tentativa, que ya pues en realidad lo hemos indicado. Todavía no hay una claridad de en qué momento del primer trimestre del 2021 vamos a empezar a vacunar, pero ya estamos bastante claros que esa es la fecha más probable para inicio de vacunas. Todavía hay una fecha como para decir la fecha, o sea, no hay todavía esa contundencia, pero esperamos tenerla justamente en los siguientes días. Gracias. Con respecto a las fechas exactas de inicio de vacunación, ni siquiera las empresas lo saben, a ciencia cierta, porque todavía hay elementos que están por definirse. Por ejemplo, la aprobación de la FDA está muy avanzada, ya hay un dictamen positivo, pero hasta que no salga el informe final no pueden continuar con todo el tema de la logística, hablando de la empresa. Entonces, el país está preparado y tiene sus planes principales y de contingencias para recibir la dosis pronto. fecha exacta aún no les podemos decir. Apenas las empresas nos indiquen fechas ya definitivas, pues podemos anunciarlas. Pero sí se está asegurando que estemos entre los primeros y que sea lo más pronto posible. Gracias. Con respecto al último tema, don Tomás, de la oferta de las 100 camas por parte del presidente de El Salvador, bueno, ya nosotros hemos sido enfáticos en que la Caja ha hecho un enorme esfuerzo en aumentar la cantidad de camas y hemos llegado a una cifra que posiblemente era impensable en marzo cuando teníamos 20 camas para COVID. En este momento tenemos más de 300 camas para COVID, y entendiendo que al final pues no es que son tampoco camas súper exclusivas para COVID, si se ocupan, son camas de cuidados intensivos que se ocupan para otras situaciones como accidentes de tránsito, personas que tienen un infarto agudo bastante importante, pues serán ocupadas también, ¿verdad? Y también es importante indicar que habría que, o sea, que las 100 camas no es la cama per se, es una cama con personal capacitado, con personal profesional que pueda hacerle frente, que pueda solventar justamente el manejo de los pacientes en cuidados críticos. Y eso es muy importante notar en esa posible oferta, ¿verdad?, que es de El Salvador. Igual la logística de mandar un paciente crítico en avión, y más no solo un paciente, sino 100, es altísima. O sea, eso es súper, súper complicado, súper complejo. Eso no se hace, o sea, no creo que exista un antecedente de haber hecho esa logística. Y al final, pues, pienso que todo esto se manejará justamente por las vías correspondientes, diplomáticas, en donde exista, pues, algo, un tipo de coordinación y posibilidades a la luz de lo que acabo de indicar. Que las camas no es que tenga una cama con un respirador, sino que tenga también el personal que pueda hacerle cargo a ese paciente, el manejo de ese paciente en cuidados intensivos, y el asunto también, claro, de logística, que eso representa un reto grandísimo, ¿verdad?, por no decir imposible, pero casi que muy, muy, muy difícil ese transporte de pacientes críticos de esa forma. Gracias. Y si podemos precisar, ¿cuál sería el proceso para aprobar las vacunas en Costa Rica? ¿El proceso para? Para aprobar la vacuna, una vez que llegue, para autorizarla. Si hay alguna complicación logística, y el hecho de que la FDA y las agencias europeas ya estén avanzando, ¿impacta de alguna manera el procedimiento que seguirían las autoridades a nivel local? Sí, ya hemos indicado justamente que vamos a usar vacunas que estén aprobadas por agencias de la más alta rigurosidad a nivel mundial. En ese sentido, la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, es una de ellas, y sabemos que ya, al menos en el caso de la vacuna de Pfizer, están adelantados en ese análisis, pero hasta que no tengamos ese análisis, justamente como le indicaba, de agencias estrictas, agencias que aplican altos criterios rigurosos de seguridad y eficacia, vamos a poder ya también nosotros hacer esa inscripción, con ese registro de la vacuna para uso de emergencia. ¿Hay un plazo de días? Eso depende justamente de la FDA o de la EMA o cualquiera que ya lo... A nivel costarricense, una vez que llegue esa autorización, ¿ustedes tienen algún plazo en el cual podrían moverse para sacar ya la autorización final? Bueno, eso lo puede especificar el viceministro. Gracias. El proceso de aprobación ya empezó prácticamente, porque ya, digamos, los documentos previos ya se están analizando. Una vez que se presenten los documentos que faltan, que incluye la aprobación por la FDA, son básicamente 48 horas más para tener la aprobación local. Hay otros procesos de calidad que también el país realiza, pero los tiempos están bastante medidos para que no sean excesivos. Entonces, el país está preparado para recibirlos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Tomás. Iniciamos con la lectura de las consultas que nos envían los medios regionales vía remota. La primera consulta la realiza Mundo Escazú para el ministro Salas. Sin duda alguna, las noticias internacionales sobre la llegada de la vacuna ha causado un efecto de relajación entre toda la sociedad. Esta noticia, sin duda alguna, calmó a las personas y estos primeros 11 días de diciembre se han visualizado aglomeraciones en centros comerciales en San José y diferentes supermercados. ¿Cuál es la estrategia del Ministerio de Salud para que en estos últimos 20 días del año se evite la aceleración del virus, el número de contagios, fallecidos y sobre todo el colapso de hospitales? Sí, bueno, gracias por la consulta. Justamente hemos visto cierta relajación y que se da más incluso en algunos sectores, en algunas zonas geográficas. Lo cierto es que lo hemos indicado, el hecho de que tengamos la vacuna pronta a ser aplicada no es que ya estemos inmunizados y mucho menos que tengamos esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad colectiva que se necesita para poder comportarnos en una manera diferente a como lo hemos venido haciendo para salvar vidas. Yo aquí insisto y danzo el mensaje de nuevo, salvemos vidas en Navidad, salvemos vidas este diciembre que es tan diferente. Solamente con el comportamiento, con la disciplina, podemos evitar que gente conocida, gente querida de nosotros vaya a enfermarse. Qué triste, yo lo he dicho en otras conferencias y lo vuelvo a decir, sería hacer una cena, una fiesta, una parranda, un pachangón, como decimos nosotros, donde viene un montón de gente y que al final un abuelito, un tío de los que estuvieron ahí, termine falleciendo en una unidad de cuidados intensivos. Valoremos esa vida, valoremos que podemos cuidarnos entre todos, que tenemos en este momento una responsabilidad compartida que no es que la quisimos adoptar, no es que no, no es algo que nosotros lo buscamos, tener esa responsabilidad, pero ha sido impuesta por un virus que llegó al mundo, que nos demanda, que nos pide la situación, comportarnos a esa altura. Entonces, hemos hecho ya una organización de operativos junto con fuerza, con seguridad pública y los entes rectores en los diferentes ramos para hacer supervisiones en sitio. Estamos también recibiendo ya noticias de algunos eventos, por ejemplo, que se están publicitando, en donde ya seguridad pública está actuando, incluso de previo, pero sí vamos a estar haciendo inspecciones, yendo a los diferentes lugares de reunión pública para estar verificando que se estén cumpliendo los protocolos y en caso de que no se cumplan, se hará una única amonestación de volver a reincidir, se procederá al cierre de los diferentes establecimientos que incumplan con la normativa, porque al final, yo siempre hemos indicado, hemos venido diciendo, hay una responsabilidad, claro, que de cada ciudadano de cuidarse y cuidar a su familia, de cuidar a su tío, a su abuela, a su mamá, a su papá, a sus hijos incluso, pero que al final también recae mucho en los administradores, en los gerentes, en los que tienen a cargo los diferentes establecimientos, que su mismo personal esté bien entrenado, bien sensibilizado en el tema y que no se transgredan aforos, que no se transgredan distancias, que no se permita ingresos sin mascarilla a lugares de reunión pública para diferentes actividades que están autorizadas. Como yo insisto, en este momento estamos, y hemos venido hablando por nueve meses, no es que esto empezó ayer, nueve meses en donde ya hay mucho conocimiento en la población de cómo tenemos que cuidarnos, tenemos que entender que entre cada vez que tengamos reuniones en lugares cerrados con mucha gente, sin mascarilla, sin lavarnos las manos, esto es una dinamita para que se hagan muchas infecciones y al final puede representar una tristeza enorme en nuestras familias. La siguiente consulta la realiza Noticias Sara Piquí para el Viceministro de Salud. ¿Qué puede decir de la vacuna de Pfizer cuando personas alérgicas han sufrido reveses al ser vacunadas? ¿Y sobre la posibilidad de traer ese fármaco antiviral al país cuando está en investigación aún? Gracias por la pregunta. Con respecto al tema de las reacciones alérgicas, cualquier medicamento puede producir una reacción alérgica, cualquiera. Una aspirina, una acetaminofén. Entonces, hasta ahora, este medicamento tiene exactamente la misma probabilidad de cualquier otro de producir una reacción. El medicamento, perdón, la vacuna no está en investigación. Ya concluyó las tres fases de investigación en seres humanos. Y por eso es que está siendo sujeto de aprobación por una agencia regular estricta. Corrijo, por varias agencias reguladoras estrictas a nivel mundial. Porque la EMA también va a ser sometido a consideración de la Agencia Reguladora Europea. Entonces, reiteramos que el país ha hecho un proceso concienzudo. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ha visto todos los elementos y todas las aristas técnicas. Y estamos tranquilos con el producto que vamos a traer al país. Muchas gracias al Viceministro de Salud, a los colegas que realizaron sus consultas de manera presencial y vía remota en esta conferencia. Les recordamos nuevamente que para realizar sus consultas, consultar, perdón, las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Repetimos, presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Le agradecemos la presencia al Ministro de Salud, del doctor Daniel Salas, al Viceministro de Salud, el doctor Pedro González, a la Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, la doctora Leandra Abarca y el Asesor Legal de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Eduardo Mora. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.